Y en el mismo ámbito, en compañía de concejales de la comuna, el alcalde Jaime Bertín entregó durante esta jornada la beca deportiva a cuatro jóvenes destacados de la comuna. Beneficiados recibieron un millón de pesos para seguir practicando su disciplina. Ajedrez, esquí, alpino y atletismo son las disciplinas practicadas por los cuatro jóvenes que durante esta jornada fueron reconocidos por el alcalde Jaime Bertín con la entrega de la beca deportiva, consistente en un millón de pesos para cada uno de ellos. Esta premiación se efectuó en el marco de un desayuno de camaradería que compartió el edil junto a los jóvenes premiados y sus respectivas familias y donde además estuvo acompañado de los concejales María Soledad Uribe, Marta Genques, Carlos Vargas y Emeterio Carrillo. Los jóvenes premiados son Miguel Yañez de 13 años que practica ajedrez y que ha obtenido los primeros lugares en diversos torneos en todo Chile, Macarena Montesino de 17 años cuya disciplina es el esquí alpino y que obtuvo el premio a la mejor esquiadora juvenil de todo Chile, Nicole Meriño de 16 años, atleta que ha ganado la corrida Reinaldo Martín en categoría menores y Ariel Méndez de 18 años, también atleta y que en 2010 y 2011 ganó la misma competencia pedestre en categoría juvenil. Al respecto, el alcalde Jaime Bertín sostuvo que esta beca responde a un compromiso municipal de respaldar a deportistas que tengan buenos resultados en sus disciplinas y donde Vital dijo ha sido el apoyo de las familias de cada uno de estos jóvenes. Nosotros nos sentimos muy complacidos de tener jóvenes que se destaquen en el concierto nacional y eso yo creo que es nuestro deber es entregarle un apoyo a todos los jóvenes que hoy día están destacándose de esa forma. Por lo tanto, la beca va dirigida en ese sentido para fomentar las áreas deportivas que ellos hoy día están practicando. Aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar a la familia de estos jóvenes porque también es parte importante en estos procesos. Según el Edil, esta beca deportiva se une a una preocupación del municipio por apoyar el deporte en su integridad, entregando aportes pero también manteniendo en buen estado las diversas instalaciones deportivas que mantienen la entidad Edilicia. Yo creo que lo que tiene que medirse con bastante detenimiento es las condiciones que hoy día tenemos en toda la infraestructura deportiva. Nosotros gastamos casi 500 millones al año en tener la infraestructura como corresponde, en entregarle recursos a todas las organizaciones deportivas de Osorno. Bueno, entregamos una cantidad tremenda de millones de pesos a todos los clubes. Aquí todos los clubes se financian y sacan aportes del municipio, tanto de fútbol, de básquetbol, de toda la naturaleza. Y además hacemos un esfuerzo grande en mantener en buena forma tanto los gimnasios, las canchas de fútbol y todos los espacios que hoy día están dedicados al deporte. Les recuerdo que recién estamos terminando la reparación completa de la vida olímpica con una inversión cercana a los 500 millones de pesos que realmente les va a entregar otro nivel de sustento a ese recinto deportivo. Una de las ganadoras de esta beca deportiva fue Macarena Montesinos, perteneciente al club andino de Osorno y quien destacó que desde niña ha logrado competir tanto en Chile como en el extranjero. Desde los 10 años he salido campeona nacional todos los años. Y después ya cuando a los 15 años entré a la categoría juvenil, me fue bastante bien igual el primer año. Y el año pasado en mi categoría, que era el primer año juvenil, saqué el primer lugar en Argentina en dos competencias y fui seleccionada para el equipo nacional de esquí el año pasado. Y también ahora en febrero fui a correr los Juegos Olímpicos Juveniles de invierno en Innsbruck y fui la única seleccionada mujer para el esquí alpino. La joven también tuvo palabras para agradecer el apoyo brindado por el municipio de Osorno con la entrega de esta beca. Me alegra mucho porque la mayoría de los costos corren por mi papá, entonces una ayuda viene muy bien para poder seguir desarrollando. Cabe destacar que esta beca deportiva es la única que entrega a un municipio de la región de Los Lagos y forma parte de una gestión idilicia comprometida con el desarrollo del deporte, entregando aportes por ejemplo en el Fondep, con 38 millones de pesos para este año, con 50 millones de pesos a clubes deportivos, con 500 millones de pesos en mantención de recintos deportivos, todo ello con el fin de propender a que la comunidad efectúe deporte al aire libre y donde además se han construido 12 multicanchas y dotado con máquinas de ejercicios a diversos barrios. A lo anterior hay que unir la construcción ya iniciada de la piscina al aire libre más grande del sur de Chile en el Parque Chuyaca y que estará lista a fin de año, y la gestión por parte de la municipalidad de los recursos para que Osorno tenga su anhelada piscina semiolímpica temperada.